En el Evangelio del día de hoy escuchamos que Jesús llega después de que estuvo en la barca y que les preguntó a sus discípulos si tenía fe, llega y mucha gente se acerca a él. Había una mujer que tenía 12 años enferma y quería tocarlo. Era una mujer que era considerada sucia, no podía estar entre la gente. Y ella decía, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, quedaré limpia. Ella, el jefe de la sinagoga, también se acerca a Jesús y le dice, mi hija está enferma, pero si tú vas y la tocas, ella quedará sana. Jesús le dice, vamos, cuando va en camino, la primera mujer se acerca y toca el manto de Jesús y queda sana. Y Jesús sabe que alguien lo ha tocado y pregunta. Los discípulos le dicen, maestro, hay tanta gente que te ha tocado. Y él sabe que alguien ha quedado sano. La mujer se acerca a Jesús y Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Después, los amigos de Jairo, que era el padre de la niña, le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Jesús les dice, claro que no, la niña vive, solamente está dormida. Cuando llega la niña que estaba muerta, Jesús la resucita y todos se quedan sorprendidos. Sus tres discípulos, Santiago, Juan y Pedro, lo habían acompañado. Y ellos, que habían tenido tanto miedo en la barca, ven estos dos milagros. Dos mujeres que en 12 años habían pasado tantas cosas. Una mujer de pura enfermedad. Una niña que había estado enferma y de sus 12 años estaba muriendo. Jesús a todos quiere sanos y a todos quiere vivos. Tú y yo, si estamos muertos por el pecado, si hemos estado lejos de Jesús, es nuestra oportunidad de acercarnos a Él. Dice la primera lectura del libro de sabiduría. El Señor ha hecho la vida y no la muerte. Y en la segunda lectura de la Carta a los Corintios dice, a ti que has sido bueno, sé más bueno, sé generoso, sé siempre bueno, porque nuestro Señor es bueno. Hoy estás invitado y yo también a acercarnos a Jesús, a dar la vida por Jesús. Pero más que nada a reconocer que Él es el que puede dar la vida y la salud. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar.